Tata, la verdad es que Tata, la prensa de Barcelona, se ha portado mal contigo. Nunca te ha querido, nunca te ha valorado, jamás te ha apoyado. Tú has sido un tipo honesto, trabajador, has tragado mucho, seguramente demasiado. Has tenido que convivir con la lesión de Messi, con su enfado con la directiva. Has tenido que lidiar con Neymar, su padre y el famoso contrato. Xavi ha tenido una temporada para olvidar, y Cesc, y Alves. Tata, tú no has sido el culpable de todo. Este equipo necesita cambios, hay que hacer una limpieza en el vestuario. Se va Puyol, el auténtico capitán, y Valdés, y se quedan jugadores con poca implicación. Con nula implicación. Llega Luis Enrique con mando en plaza. Está preparando la lista de altas y bajas, que la haga. Es bueno que tome decisiones, aunque sean traumáticas. No valen paños calientes. Ganar la liga no debería cambiar nada. Merece Stata el reconocimiento de todos. Has sido ninguneado por los directivos, y criticado duramente por la prensa. Y tú has callado. Un consejo. No te muerdas la lengua. Di lo que piensas. Explica lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que te han hecho. Vamos, hazlo, quédate a gusto. Quítales la careta.